bienvenidos una vez más a nuestro canal de hunter figure el día de hoy les traemos una figura de la compañía toys alliance y su línea annex 2179 la figura de hoy es el detective smith como recordarán la compañía toys alliance es una compañía que también trabaja junto con acid rain world y por eso podemos notar que el empaque de esta figura es similar a lo que nos presenta usualmente la compañía acid rain en la parte superior vemos el nombre de la línea annex 2179 luego el nombre de la figura un hermoso arte conceptual de la figura en un fondo en lo que parece ser una ciudad futurista vemos abajo del lado izquierda el logo de f a b que significa figura y vehículo en inglés luego el logo de toys alliance y luego vemos el logo de scronex puntocom en los costados podemos leer el nombre de la línea de la figura un código de barra y que la figura es hecha en china por el otro costado vemos el logo de la línea la figura y de toys and lions y en la parte posterior muy similar a lo que vendría siendo las presentaciones de la línea así rain tenemos a la figura fuera de la caja con sus accesorios luego tenemos el contenido de la caja el nombre de la línea un aviso de warning que nos indica que esto no es un juguete para personas menores de 16 años ya que es algo coleccionable y en la parte posterior luego tenemos varios logos de glios toy pizza scronex y toys and lions esta vendría siendo la hermosa presentación que nos tiene toys and lions para la figura de detective smith y su línea annex 2179 ahora vamos a proceder a abrir la caja para ver el contenido de ésta para sacar la encontramos lo que parece ser un blister no hay más nada en la caja y podemos ver a la figura en un plástico en acrílico y en la parte posterior una pequeña bolsa en donde vendrían todos los accesorios de la figura y aquí tenemos a la figura fuera con sus accesorios comenzamos con ellos tenemos un cuello extra este cuello extra viene con la figura como pueden ver es un cuello con el conector para la cabeza esto viene ya que como les mencioné toys and lions también trabaja con la compañía así frame y este conector es para que al reemplazar la cabeza se coloque este cuello y se le pueda adaptar una cabeza de las figuras de así ray me parece un genial detalle y accesorio luego tenemos su sombrero vaquero como pueden notar en la parte frontal tiene un pequeño emblema en un color un poco más llamativo fosforescente y una pequeña placa en color azul es este sombrero se le coloca a la figura de esta manera para darle ese toque de de cowboy o de vaquero futurista como pueden ver el sombrero le queda perfecto a la figura y le luce muy bien luego tenemos una bufanda en color marrón con detalles y relieves en lo que parece ser un color negro y esta bufanda se le puede colocar en el cuello luego nos trae una pequeña botella con lo que vendría haciendo como como su forro en color azul y es una botella que podemos intuir que es del licor que se le puede colocar en un costado de su cinturón luego tenemos dos revolvers uno tiene esta función genial en la que la podemos rotar para así darle una sensación de que está cargando su arma y se puede cerrar creo que es la primera vez hasta el momento que logró ver un arma de esta compañía que logré hacer eso fíjense que aquí tiene un pequeño joy para que abre y cierre está demasiado genial este revólver y luego tenemos un segundo revólver igual al anterior pero sin la opción de que se pueda abrir tienen los mismos detalles en color azul y lo que parece ser desgaste o suciedad en color negro y por último tenemos un rifle o escopeta quizás de este cañón corto con los mismos colores y esta arma tiene un buen detalle tenemos un cuchillo como lo pueden ver aquí que se le puede colocar a la figura como un arma blanca pero este cuchillo también se le puede colocar al rifle de esta manera y pueden unir dos armas en una a nivel de accesorios debo admitir que esta figura tiene accesorios muy originales y bastante llamativos honestamente no sabía que tenía este nivel de detalle las armas y tiene un conector que se le puede colocar a la figura en su espalda de esta manera y pueden colocar el arma en su espalda lo pueden colocar de la manera que usted prefiera del lado derecho o inclinado hacia la izquierda y así le pueden colocar el arma a la figura en su espalda y con esto concluimos los accesorios de esta figura ahora vamos con la articulación de esta figura es una figura con muchísima articulación antes de comenzar con esto quería mencionarles que su protector de el pecho se le puede remover de manera que si quisiéramos hacerlo podemos hacerlo ya que está suelto y solamente al retirar la parte de el abdomen pudiésemos atarla este protector lo veo muy similar a los que usan los jugadores de fútbol americano realmente pareciera que fue basado en ese estilo en cuanto a la articulación la figura pueden ver muy bien hacia arriba lo puede ver muy bien hacia abajo también tiene doble articulación en el cuello como pueden ver gira perfectamente para los lados y luego tenemos otra articulación en el cuello interno que es la que le permite el movimiento extra los brazos pueden subir y bajar muy bien a pesar de que tiene las hombreras estas son un poco flexibles y no le limita para nada subir los brazos puede girar 360 grados sin ningún problema luego tenemos articulación en los codos puede llegar hasta ese punto y también tenemos articulación en el bíceps como pueden ver aquí luego nos vamos a las muñecas en donde ambas muñecas tienen el mismo movimiento hacia adentro y hacia afuera y también pueden girar 360 grados luego tenemos la articulación en el abdomen que le permite un buen rango de movimiento a la figura luego tenemos articulación en la cintura luego nos vamos a el área de las piernas fíjense cómo puede hacer un split perfectamente sin ningún problema y cuando vemos la articulación en la rodilla este doble joint y fíjense el rango que tiene de flexión luego podemos ver aquí como la figura puede hacer puntas sin ningún problema ya que tiene muy buena articulación en los tobillos como es usual en as y rein y puede girarse 360 grados fíjense que hasta cuidaron el detalle y en los zapatos tiene espuelas como los vaqueros tradicionales considero que esta es una de las mejores figuras que he visto hasta el momento de la compañía toys alliance realmente estoy sumamente sorprendido como cuidaron hasta el más mínimo detalle fíjense como tiene balas en su cinturón como tiene el logo de un vaquero o de un sheriff luego también tiene balas guardadas en el interno de el chaleco realmente es una figura bastante llamativa quizás lo único que siento que desentona un poco es el cabello amarillo de la figura me parece una opción de este color para cabello un poco extraño pero realmente no le quita para nada a la figura como les menciono creo que es de las mejores figuras hasta el momento que he visto de esta compañía otra cosa que quería mencionarles es que los zapatos se le pueden quitar a la figura para que puedan ver aquí y fíjense que de si ustedes quieren pueden removerle estos zapatos a las figuras con sus espuelas ya que viene siendo como un botín extra y de hecho le da un poco más de altura a la figura así que este me parece otro increíble detalles de esta figura que creo que es algo que hay que tener en cuenta al comprar esta figura que realmente todos los accesorios son removibles y esto nos permite tener una variedad importante a la hora de querer hacer algún custom con esta figura y aquí lo tenemos en una comparación de escalas con una figura de fortnite y una figura de star wars como pueden ver la figura está en escala con otras compañías de escala 118 y aquí lo tenemos en otra comparación de escalas con figuras de la línea así rain como pueden ver están en perfecta escala y las tres figuras debo decir que se ven espectaculares juntos vuelvo a repetirlo creo que esta figura de el detective smith es la mejor figura hasta los momentos que ha sacado la compañía de toys alliance y aquí tenemos a la figura en una pose dinámica si te gustó este vídeo no olvides darle like dejar tu comentario suscribirte y activar la campanita